¡Va, eh! ¡Una, dos, tres! ¡La TAPE! ¡Hey, cracks! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy venimos con un clásico. Es más, el derbi madrileño. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh, yeah, papá! Real Madrid in the house, Atlético de Madrid in the house. Venimos con un reto de penales, pero con algo loco. ¡Ya valió madres! El día de hoy nos vamos a tapar los ojos, así, penales sin ver. Uno las va a parar sin ver, otro va a tirar sin ver. ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Claro que sí, cracks! Así que vamos con tus cinco tiradores. Muy bien, cracks, vamos con mis tiradores. Vamos a empezar con Ramos, como podrán ver. Primer lugar, el capitán que nunca falla. A eso se le llama estrategia. Segundo, Hazard, que no está en su mejor momento, pero tiene una gran técnica. Ok. De ahí, Benzema. Ok. Luka Modric. Es un maestro. Ok. Isco Toni Kroos, que ¿para qué les cuento? Hasta ahí, ¿no? Porque ya seis, siete penales, ya... Ya, ahí, ya gané. Ahí yo voy a ganar, me lo que quiero decir nada, que no me dejan terminar, pero... Muy bien, muy bien, tus tiradores, para fallar los penales. Se mamó. Me parecen aptos para esa clasificación. Vámonos con los míos, cracks. Y por mi parte, amigos, tenemos en primer lugar a Luchito Suárez. Al Mordelón. Al Mordelón. Ana. Soy pidoña. En segundo, tenemos a Carrasco. En tercero, a Saúl. En cuarto, a Joao Félix. Ojito con él. Con el joven, con la promesa. Pero se va a poner nervioso, vas a ver. Y en el quinto, creo que vamos a subir a Coque y bajamos a Tripier. ¿A ti? Ahí, ahí en Tripier, ya, ahí ya. Ahí ya, ahí ya pierdes. Yo creo que la va a tirar porque ya, ya ganamos. Ya ganamos, ya. Miren el tamaño de esos huevos. Perfecto, cracks. Así que vamos a ponernos esas cosas para los ojos. Venga, venga, que ya quiero ganar este reto de penaltis. ¡Ay! Vamos, vamos. Venga, cracks. Entonces, yo voy a decir una, dos, tres, que es cuando le tiro. Ok, y ya. Venga. Dale, listo. Vale. Una, dos, tres. ¡Fuera derecha! Fuera derecha, ¿sí? Sí, entonces bien. Venga, listo. Sí. Una, dos, tres. Ahí está, papá. No sé ni qué apreté. ¡Qué bruto, pocalicero! Una, dos, tres. ¡Venga, venga! ¿Quién va, quién va? ¡Venga, venga, Carrasquillo! Carrasquillo, venga. ¡Una, dos, tres! ¿A la verde? ¿La pared o la pared? Sí, no sé. Fue acá. Sí, yo también me lo he hecho para allá. Sí, no me lo he hecho para allá. La pared, la pared. Venga, Benzema. ¡Venga, Benzema! Eres tú, Benzema. Lo tenemos, Cracks. Eres tú, Benzema. Ya tiré. ¡Lave! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Saul! ¡Venga, Saulito! Aquí la falla, Saul. Aquí me la das. ¿Listo, papá? Una, dos, tres. Listo. ¡Qué grande que es todo! ¡Tiburón enorme! ¿Qué fue? ¡Tiburón enorme! ¡Ay, no paraste! ¡Aguen que! Venga, vamos. ¡Modric! ¡Modric! Venga. ¿Listo? Va. ¡Va! ¡Dos, tres! ¡El gol! ¡Chinacos! ¡Joder, hostia! ¡Ya me he cabreado, coño! ¡Vamos, vamos! ¡Con esta victoria! ¡Híjole, no! ¡La afición! ¡La afición se me va a venir! Joao Félix se va a poner nervioso. ¡Uy! Está vibrando esta cosa. Venga, venga, venga. Está vibrando. ¡Listo, listo, listo! ¡Ya! 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 ¡Ya la anoté, papá! ¡Venga! ¡Isco! ¡Venga, Isco! ¡Venga! ¡Mallisco! ¡Es tu momento! ¡Si lo metes! ¡Ya, eh! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Venga! ¡Qué nervios! ¡Venga! ¡Una! ¡Cuando tú quieras! ¡Cuando tú quieras! ¡Una! ¡Uf! ¡Dos! ¡Sí! ¡Tres! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡No, cracks! ¡Joder! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Chinacos! A ver cómo lo tiraste. ¡Al centro! ¡Ay, no! ¡Sí, ya estabas así! ¡Sí, ya estabas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Neta, quiero ver los penales! ¡Quiero ver esos penales! ¡Se supone que hay repetición de tos! ¡No, no hay repetición! Bueno, cracks, ustedes lo disfrutaron. De verdad, no supimos nada. O sea, nos guiamos con el puro audio. Y ya con eso, así como, ¿de qué onda? Estuvo bueno. Estuvo cardíaco. Así que, bros, si les gusta este tipo de videos, ya saben qué hacer. Ya saben qué hacer. Like, comentario. ¿Y qué otros equipos quieren que nos enfrentemos? ¿Igual estaría chido un Barça-PSG? Estaría bueno, eh. Estaría mal, me gustaría. Estaría bueno. Amigos, acabamos de ganar la Champions. Estamos muy contentos. ¡Viva Real Madrid! ¡Viva, viva! Así que ya saben, dejen caer sus likes. Apoyen estos videos porque podemos hacer cosas más locas como las que vieron el día de hoy. Ahí está, ahí está, caray. Ahí está, ahí está. Ahí está. No, 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 qué final tan cardíaca, eh. Hasta me quedé ciego por los pedales, imagínate. O sea, sin ver, no, no, no. Lo vamos a saber todo hasta que editemos el video. Sí, porque no manches, no sabemos qué onda. Nada más escuchaba como de... ¡Gobar Luka! ¡Hola, falló! Quiero ver el mío del segundo que el segundo fallé. A ver, vamos a ver cómo lo fallé. Pero bueno, cracks. Nosotros somos los titanes y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. No, 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 no.